Muy buenos días, hoy para la cocina de José Ló, el canal en YouTube. Hoy jueves 21 de junio vamos a realizar una ensalada de judías blancas o frijoles blancos. Tenemos una ensalada de verano porque estamos en junio y ya está empezando el calor en Barcelona. En este primer video vamos a dar las recetas para esta ensalada de verano. Ensalada de judías blancas, judías puestas en remojo de un día para otro con un poco de bicarbonato y un poco de sal. Estas ya están lavadas, pero la presentación original es esta que tenemos en granos, que la podemos hacer de judías blancas o frijoles, como también de lentejas o como también de garbanzos. Toda menestra seca es recomendable remojarla si es que no tenemos una olla a presión, de un día para otro con un poco de sal y un poco de bicarbonato. Luego procedemos a lavarlas y escurrirlas, la cual ponemos en nuestra cacerola del Barça, que ya está lista en el fuego para poner a hervir y cocinarla. Ese es el ingrediente principal. El segundo ingrediente es un poco de patatas que hemos cortado y lavado en cuadraditos para que acompañe la menestra a los guisantes. Esta olla también está ya puesta en el fuego y en esta pequeñita le vamos a agregar al agua un poco de sal, generosamente, para cocinar un huevo. Hasta aquí los ingredientes son las judías puestas en remojo para cocinarlas, la cantidad no importa, en este caso yo he puesto a remojar una muy buena cantidad, después separaré lo que guardaré ya cocida y utilizaré en otra próxima ensalada o en otro estofado o guiso que tenga que utilizar los guisantes. Las patatas lo mismo, las he puesto a hervir, estas van a acompañar mi ensalada, estoy echándole un poco de sal al agua, el huevo que ya con el agua caliente va a empezar el juego. Ahora vamos a la cebolla, esta no necesita estar cocida, esta simplemente está picada en cuadritos, es una cebolla. Para esta ensalada voy a usar dos cebollas, las cuales he cortado por los dos lados, por la mitad y es más fácil para pelarla. Luego he procedido a hacerle unos cortes tipo juliana, que me ayudarán a hacer los cuadraditos más fáciles, a que los cuadraditos sean más uniformes. O sea, es la cebolla, la cantidad que ustedes quieran echar a la ensalada, pelada, lavada, cortada en la mitad, cortada a la juliana, ven los cortes, para que nuestra cebolla en nuestra ensalada se vea así de pequeña. Una pizca de orégano, seco, el pimentón, en este caso voy a usar pimentón rojo, lo lavo, lo corto, utilizo la parte que no lleva las pepas, cojo un pedazo que voy a utilizar, ese pedazo lo corto a la juliana, y este corte de la juliana me ayudará a tener estos cuadraditos de pimiento, puede ser rojo, verde u amarillo. Voy a usar una lata de atún, atún al gusto para que le dé sabor, y aprovechar también el aceite, en este caso es aceite de oliva. Voy a usar unas aceitunas, unas aceitunas que he procedido a cortar en rodajas, y así se puede ver mejor, se puede presentar mejor la ensalada. Ahora la zanahoria, estoy aquí, hay tres zanahorias, una lavada pelada, cortada a la juliana, para que finalmente me salga este tamaño de zanahoria, que herviré cuando esté la patata ya cocida, y así mi zanahoria esté más suave, a la hora de usarla en la ensalada, lavaré el bol en el que estuve, el bol o el pírez en el que estuve usando, en el que estuve, hice la presentación de los frijoles o judías blancas, para cuando esté todo listo, aderezarlo al gusto con sal, sal, y pimienta negra o pimienta blanca, un chorro de aceite de oliva, y meterlo al frigider, para hacerlo enfriar. Estos son los ingredientes, para la preparación de nuestra ensalada de judías blancas, que también puede ser, repito, de garbanzos o de lentejas. Aquí tengo ya los frijoles hirviendo, el huevo, que viene hasta su fecha de caducidad, y las patatas para hacer la ensalada. Bueno, pues nos despedimos, y en la segunda parte les enseñamos ya cómo queda la ensalada, con estos ingredientes básicos para una ensalada de verano. Ensalada de judías blancas, para el canal La Cocina de José Lo en YouTube. Nos vemos. Bueno, pues amigos, hoy vamos a acabar este video para el canal de YouTube, La Cocina de José Lo. Hoy jueves 21, habíamos dicho en el primer video que vamos a hacer una ensalada de frijoles blancos, o judías, o alubias blancas, con pimiento cortado en cuadritos, pimentón, o pimienta, pimiento, más que pimentón en mi país, tengo diferentes nombres, pimienta roja, o pimentón rojo, la cebolla en cuadros, el orégano, el atún, la aceituna ya completamente cortada, y la zanahoria en esta oportunidad ya cocida, aprovechando que teníamos una olla, en la que hemos cocido el huevo, pues ya nos espera nuestro bol, o pirex, para elaborar esta ensalada, a la que primero añadiremos, nuestra judía blanca, o frijol, que ya está previamente colada, les recuerdo, les recuerdo que había informado de que había hervido una gran cantidad, para después guardarla, y así aprovechar el agua, estos, estas judías blancas, o frijoles, suelo darle tres hervores, para eliminar la espuma, que bota al hervirlo, y así no producir muchos gases, acá tengo las patatas, que también congelaré las que queden, que voy a verter, para elaborar la ensalada, nuestra zanahoria, cocida, y de momento, la cantidad es al gusto de cada uno de ustedes, no les puedo decir cantidades exactas, pero creo que para la mañana y la noche, o para la tarde y la noche, esta ensalada multicolor, muy de verano, ya la patata está cortada, hervida y fría, tanto la menestra está fría, para que le dé más color, el pimentón, o la pimienta roja, la cebolla cortada en cuadros, lavada, con el orégano, miren el multicolor, dicen que la comida, por los ojos entra, por esta ensalada de verano, hoy 21 de junio, que ya está haciendo calor aquí en Barcelona, nos ayuda, porque siempre solemos tener tres patatas, un poco de judías blancas, las aceitunas cortadas en cuadros, para darle el tono verde, la lata de atún, completa, vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar todos los ingredientes, vamos a colocar la sal, al gusto de cada uno, la pimienta negra o blanca, en este caso estoy usando negra, porque no me queda la blanca, y el huevo, el único huevo, hervido y zancochado, cocido, duro, cortado, nos va a dar el tono amarillo, a esta ensalada, ya la tenemos casi lista, ahora vamos a agregar, un chorro de aceite, como esta ensalada es muy natural, voy a usar aceite de oliva, que no voy a enseñar la marca, para que así el YouTube, no me prohíba, este video, por usar, o promocionar productos, sin autorización, generosamente hemos echado, el aceite, y como verán amigos, esta ensalada, que ya está fría, la voy a refrescar más, en el congelador, o la nevera, o el frigider, para que esté más fresca, a la hora de la comida, ya no usaré la cuchara de palo, para evitar que se me, parta la patata, voy a usar una, de esta calidad, que es más fácil, y práctica, para evitar, que se rompan, los ingredientes, en esta elaboración, aquí tienen pues, para este video, de hoy jueves, 21 de junio, un día de calor, aquí en Barcelona, esta ensalada, fresca, multicolor, esta ensalada, de judías blancas, o frijoles blancos, vamos a limpiar, con una servilleta, los residuos, en el bol, o pirex, para que al ponerlo, en la mesa, quede presentable, esta es nuestra ensalada, aquí están los ingredientes, judías blancas, o frijoles, pimienta roja, zanahoria, hervida, y en cuadraditos, cebolla, aceituna, y la patata, el aceite, en este caso de oliva, para que sea más natural, y la sal al gusto, yo voy a acompañar, esta ensalada, de primer plato, con unos filetes, de merluza, que voy a poner, a la plancha, y así tengo, un almuerzo, sano, natural, y barato, aquí, en la cocina, de Joselo, un canal, de YouTube, muchísimas gracias, y nos despedimos, hasta la próxima, y nos vemos, y nos vemos,